Hay un telespectador que ha dicho que querían que gobernaran las derechas y las extremas derechas, pero qué quiere decir que la democracia funciona cuando me votan a mí, pero cuando votan al otro, esto es una mierda, ¿verdad? Con perdón. Quiere decir, ¿por qué damos patente de legitimidad a que una mayoría que se conforma por un voto más sea mejor que otra mayoría? Antes decía María José y el sistema electoral no funciona porque claro, gana uno y luego gobierna otro, claro, nuestro sistema parlamentario es como es y la gente no lo entiende, pero lo que no puede ser es decir que los otros que son dos pero son muy gordos son el coco porque no me gustan, entonces que la mayoría de los que han votado a esos que son normales, son personas que no tienen derecho a votar.